musical. Bueno, se viene una fecha particular, porque ustedes saben que el Comedor del Corazón viene trabajando ya hace muchos años aquí en nuestra ciudad, colaborando, ayudando, aportando, llevando no solamente alimentos y merienda a los niños, sino un montón de otro tipo de ayudas. Va a cumplir 19 años, estamos en contacto con la responsable del Comedor del Corazón, Edilia Bastida, quien saludo. Edilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, Edilia, me imagino que contentos, ¿no?, por esto de poder festejar un nuevo aniversario. Sí, la verdad que sí, muy contentos también con la gente que se ha sumado, muy linda, y bueno, en este tiempo de pandemia poder hacer esto, la verdad que con estos artistas bastante reconocidos algunos y de acá de la zona, y poder, la verdad que me dejaron sin palabras las chicas que están organizando, que es Mariana y Antonio y Natalia son los que están ahí preparando todo lo que es el show aniversario, ¿no? Qué bueno, bueno, le contamos a los oyentes que son presentaciones de show en vivo, vía Facebook, para poder disfrutar de varios artistas de nuestra zona, como mencionabas, Edilia, el 5 de septiembre, día del aniversario. Sí, el aniversario es el primero, como conseguimos el lugar para poder hacer esto para el 5, así que se va a realizar el día 5, y además hay un sorteo de unas canastas que sacamos unos numeritos ahí a la venta, porque en realidad el fin de todo esto es, del tema de las canastas, es para ayudar a algunas familias que no tienen gas para poder, que puedan hacer su instalación, así que la verdad que estamos contentos, están a la venta los numeritos, en el momento la gente puede comprar sus números, los números que quieren, vamos a pasar el link de Mercado Pago para que ya sea colabore, nos compren números. Sí, toda una movida, estoy mirando los artistas, Dayana Evans que tiene una voz impresionante, Luis Parra que es muy reconocido en nuestra zona, lo mismo que Facundo Carrasco, Betania, que ellos están cantando a dúo maravillosamente, Antonio Carrasco, Nadia Ibáñez, Javier Torres y más, bueno, todos muy buenos artistas, y esto, ¿no?, que ofrecen su talento, su tiempo, su cariño para poder aportar también desde lo solidario. Así es, la verdad que como te dije, muy contentos por toda esta movida, por poder brindar algo diferente para que la gente también se pueda entretener y participar y ir conociendo igual parte de la historia para los que no la conocen, porque son 19 años que el comedor del corazón está trabajando a nivel solidario en distintos tipos de cosas, así que la verdad que muy contentos. Bueno, y no solamente los que mencionábamos que están en nuestra zona, sino habrán otros artistas que están en otros puntos del país. Sí, 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 ya está ahí confirmado, esta sorpresa no quiero arruinar porque me van a decir Edilia. Ah, bueno, bueno. Así que los chicos ahí se están organizando, pero estaba, la verdad que muy contentos porque se sumen desde otro lugar, como Javier, como... Mira, eso ya está publicado, lo puedo nombrar. Y después, bueno, la otra que todos lo conocen, una banda de acá de Trelew, que no está en Trelew, pero se han colaborado anteriormente con el comedor, así que muy contentos. Bueno, nos alegramos que puedan hacer este tipo de actividades. Entonces, 19 años, Edilia, estos 19 años fuiste la responsable todos los años. Sí, ahora este año ha estado más como coordinadora ahí Galvarino, que no le gusta mucho hablar ni nada. Bueno, no hay problema. En la que sigue hablando soy yo, pero él es el que está coordinando ahí lo que son las actividades. Y nosotros nos ocupamos de otro tipo de cosas que realizamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que te decía del tema de las ayudas para las familias que no tienen gas, vamos organizando actividades, estamos apoyando también otro comedor que está en Costanera, que está empezando paso a pasito, como dicen ellos. Así que la verdad que muy contentos de poder ayudar a quien lo necesite, como siempre, lo que se puede. Edilia, ayer pasó el Día de Niño, y ustedes siempre, entre las actividades, esto de acompañar a los pequeños, la verdad que uno puede ver por las redes, por ejemplo, ¿no?, en pandemia, imprimir todos los trabajos prácticos para que los chicos lo tengan en la casa. Cuando, que vayan a jugar, mientras se podía estar ahí, la contención también del que necesitaba un abrazo, hablar. Son muchas cosas, además de los talleres que se brindaban. Bueno, hay toda una movida en el comedor que empezó hace 19 años, pero que ha marcado una historia aquí en nuestra ciudad. Exactamente, todas las actividades del medio ambiente, tanto de pinturas en las paredones, con artistas muy lindos también, como Román Cura, que nos ha apoyado en los murales que hemos hecho, Berlucea, y así, bueno, gente linda que ha participado en distintos tipos de actividades. Nosotros, el día del niño, lo vamos a festejar el día 30. En realidad, vamos a hacer de forma diferente, como lo han hecho en todos lados, yo veía. Nosotros seguimos tratando de llevar el protocolo de los cuidados y todo lo demás, así que se les va a entregar alimentos a los chicos para ese día, y su regalito, y su bolsa de golosina. La verdad que grupos que han estado trabajando muy, muy bien, muy contenta, agradecida, con las chicas de emprendimiento, con los chicos de Lima, que se han movido, que ellos están envolviendo más regalitos. Es seguro. Vamos a llegar a todos los niños que tenemos en el comedor, y vamos a hacer una recorrida también ese día por algunos lugares, donde no hubo tanta movida para poder entregar regalos a otros nenes y golosinas. Bien, entonces, el festejo el 30, con esta particularidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Edilia. En realidad, vamos a hacer que, como de la misma forma que están yendo a buscar la vianda, que vayan tomando la distancia y se les va a ir entregando. Lo único, les vamos a pedir a los niños que lleven un dibujo con algún deseo que ellos tengan, de lo que ellos quieran, la temática que ellos quieran, con motivo también del aniversario, lo que ellos ven positivo del comedor, lo que les gustaría que cambien. Bueno, eso es algo que les vamos a pedir a ellos para que vayan dejando también, para que estén... Seguramente ellos se esfuerzan siempre por hacer un dibujito. Lo más lindo, la otra vez, Galvarino hizo algo así, la verdad que fue muy lindo ver lo que observan los chicos. Sí. Lo que ven y verlo reflejado en un dibujo es muy bonito. Bien. Edilia, entonces, la cita es para el próximo 5 de septiembre, más allá de que el aniversario es el primero, para poder festejar estos 19 años del comedor del corazón. Hay que recordar que ustedes constantemente están haciendo campañas para poder llevar los alimentos. ¿Cuántos niños están siendo asistidos en estos momentos por el comedor de corazón o familias? Nosotros en la actualidad estamos alrededor de 130 y 150 personas que van a retirar su meanda. Claro. ¿Es merienda y vianda algunos días? No, no, solamente el almuerzo. El almuerzo. Bien, el almuerzo. ¿El almuerzo qué día se entrega? De lunes a viernes. Bien, de lunes a viernes. Bueno, el fin de semana, por ejemplo, el domingo estuvimos entregando alfajores, algo para la merienda, budines que habían llegado, de gente que nos había dado, porque pensaban que íbamos a realizar el festejo. Así es que hay una señora que había llevado unos budines hermosos para que los lleváramos a Costanera, pero en Costanera estaban recubiertos muy bien la gente allá. Así es que los repartimos. A pleno están. Están a pleno. Edilia, entonces, mientras está este concierto, este show, el próximo 5 a partir de las 21 horas, 22 horas, en realidad, van a poder aparecer los links y ahí van a poder hacer donaciones por transferencia, imagino. Exactamente. Bien. Sí, sí es la forma en que estamos trabajando. Edilia, vamos a mantener en contacto igual antes de esa fecha para recordar, para que no se olviden de este gran evento que van a realizar. Te agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre. ¿Nos podés reiterar cómo se pueden poner en contacto con vos para poder hacer algún tipo de donación, llevar algún alimento no perecedero? Sí, pueden hacerlo a través de las redes, ya sea Twitter, Instagram o Facebook, o sino a través de nuestro teléfono. Bueno, están en las páginas, pueden llamar, comunicarse por cualquier cosa. Ahora estamos ahí con un pedido de un repuesto o un audífono para una chica también que se le rompió y ella no tiene ni escucha de ninguno de sus dos oídos, así que estamos ahí en esa campaña también. Bueno, allí a través de redes entonces se ponen en contacto con Comedor del Corazón. Edilia, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, felicitaciones a vos y a todos los que te acompañan por este trabajo solidario que viene sostenido hace 19 años, así que nuestros aplausos y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y bueno, yo agradecerles a los chicos que están organizando, parte de la comisión, Antonio Carrasco también que se ha sumado, Mariana Páez-Nemán y Natalia Lista que están ahí a full trabajando. Así que muchísimas gracias a ellos. Un abrazo. Como lo voy a decir en este, me están dejando descansar. Está muy bien. Un abrazo, Edilia. Un abrazo, Edilia. Hasta luego. Edilia Bastida es responsable del Comedor del Corazón que festeja 18 años. Van a hacer un show el próximo 5 de septiembre con esta posibilidad, esta metodología de hacer transmisión en vivo con artistas locales, Diana Emas, Luis Parra, Facundo Carrasco, Betania, Antonio Carrasco, bueno, entre otros, algunos invitados sorpresa también, así que no se lo pierdan el 5 de septiembre.